If you want it, you can have it. If you need it, we can get it. Oh, True Seekers, True Seekers. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Mira, los días están... hay muchas cosas pasando, ¿no? últimamente. Bueno, primero lo primero, vamos a empezar a elevar la energía, a elevar la vibración, a elevar la frecuencia, True Seekers. Oh, God, True Seekers. Hoy tenemos tres diferentes cosas de qué hablar, pero antes de empezar, sí me gustaría hablar un poquito del trending de hoy, ¿no? Bueno, es que según viene siendo que Andrew Tate lo había metido a la cárcel, fue a la prisión a la mañana. Presuntamente, pues, porque él estaba haciendo tráfico humano y otros cargos que son un tanto serios, ¿no? Pero uno viendo, uno viendo más profundo, uno viendo más profundo lo que, lo que ha pasado, la cosa. O sea, porque eso pasó esta mañana, hace... hace como 16 horas, algo así. Uy, este... Sí, lo que pasa es que, o sea, este tuvo una conversación con Greta, no me acuerdo de esta tipa, pero... o sea, es que... una tipa ahí que lo que hace es ofenderlo, ¿verdad? O sea, se ponen... bueno, también el Andrew se pone, habla de que tiene más de 30 carros, no sé qué cosa, y... con alta luminosidad y equis... Una conversación es materialista. Este... pero bueno, ¿qué es lo que pasa? O sea... Te... te... te terminan cayendo ahí, que es una vaina... o sea, así sean cargos que... que... que realmente no haya hecho. Porque él aparece y le está... por ahí ya hablando de eso, ¿verdad? Como... o sea, obviamente un evento traumático porque él ha sido... este... eh... él ha sido... eh... visto como... una amenaza... eh... para muchísima gente en... eh... en... eh... han sido... eh... siendo clausurados por la... por la media, ¿no? Este... pero no han podido. Es como todo, es el Matrix, ¿verdad? El Matrix como tal que intenta es... está cayendo a pedazos, ¿verdad? Está siendo disfuncional, y entonces, bueno, todo aquel que está ahí, este... eh... divulgando eso, entonces... está cayendo de una forma u otra. Este... y también, bueno, todo aquel que cae básicamente es como que está muy, muy envuelto en el Matrix y está tratando de salir de ahí... eh... como puede. Bueno, como yo vengo diciendo, o sea... eh... pa'lante, pa'lante, pa'lá... más bien lo que debería estar trendy, ¿verdad? Eh... Oye, debería ser el... la muerte del futbolista... uno de los futbolistas de Brasileiro... más... más rudo que haya jugado el futbol antes... el soccer, ¿verdad? que es el preque... eh... ese... arrechísimo el hombre... este... un brasileiro que, bueno, o sea, vivió una vida... este... bastante... eh... abundante... y... y murió últimamente, pues, por... por... o sea, por vejez... o sea, vive una vida... eh... muy abundante... eso debe ser más bien el... el verdadero trending... ¿verdad? de hoy en día, no debe ser... ningún este... ninguna... ninguna cosa negativa, ¿no? es como siempre, siempre tiene que haber un... el trending tiene que ser lo que es controversial... y yo tampoco que... apoyo 100% a Andrew Tate... y tampoco que... puedo decir que... tampoco puedo decir que me guste... 100%... pues, porque... o sea, el hombre... tiene... o sea, vamos... vamos a ser honestos... el hombre tiene buen punto... muy, muy, muy buenos puntos... y... es honesto en su vaina, ¿verdad? eh... pero, al mismo tiempo, son muy... muy, muy controversiales... entonces... y... o sea... da nada fácil ahí... eh... bueno... entonces, parte de cosas ahí ya saliendo... eh... no mentira... hay dos más... eh... otra cosa que yo le quería hablar es de... lo que es la... las relaciones de... 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 cómo identificar... cómo identificar la brujería, ¿verdad? este... y... y bueno... o sea... aquí tampoco puedo decir que... la brujería... no es 100% mala... sino que... la intención... como tal... la intención detrás de la brujería... ¿ok? es lo que... puede identificarse como... mala o buena... o sea, es como bien decir... magia... blanca... magia negra... ¿ok? que eso todavía existe... eso existe... y eso es lo que está ahí pendiente con eso... ¿ok? desde ahí... este... lo que es... lo que es por ejemplo... la astronomía... la... la... el horóscopo... el horóscopo... ok... eso... o sea... eh... uno antes... uno antes... yo antes de estar despierto... eh... espiritualmente... lo veía... el horóscopo... para él... para saber que... que lo que es conmigo... mi... mi... eh... mi signo... y... ¿verdad? pero... o sea... que lo que pasa... o sea... dependiendo... dependiendo de... de... cómo utilizan... el... el horóscopo... o sea... o sea... la intención es más buena... eh... uno puede ser... un tanto... controlado por eso... la cual no queremos... eh... eh... el segundo... el... el tarot... las cartas del tarot... o sea... hay gente... ok... hay gente allá afuera... por ejemplo... hay hechiceras... o... brujas... que tal... que dicen... no... yo soy una bruja buena... ok... ok... está bien... o sea... la idea es que... sigas a Dios... sigas al creador... verdad... porque... yo siempre he dicho... yo siempre he hecho esa vaina... así intenten... este... meterse... con cosas que... la verdad no son bíblicas... y... o sea... o sea... obviamente... no necesariamente tienen que ser... demoníacas... verdad... pero... con tal de que... sepamos de que... o sea... estamos guiando... estamos guiándonos por... el... la... la magia blanca... que viene siendo... invocada ángeles... que viene siendo... hablar con Jesucristo... que viene siendo... verdad... siempre... magia... de Dios... siempre con Dios... ok... fuerte ahí... la tercera... ok... viene siendo... eh... espíritus guías... espíritus guías... ok... hay que... hay que tener mucho... mucho cuidado... eh... eso... eh... hay que tener mucho cuidado... pues porque... o sea... uno no sabe... eh... a veces uno no sabe... quién está contactando... verdad... ok... yo siempre... siempre he dicho que es mejor... está prevenido... antes de... de hacer cualquier cosa... vas... vas a hacer un contacto espiritual... eh... eh... oiga... ok... contacta... contacta... Jesucristo... verdad... eh... contacta... de repente... gurú... sages... verdad... Jesucristo como tal... es un sage... es un sage... pero viejísimo... de los más viejos... ok... los Budas... ok... los Budas que siempre están ahí... para enseñar... pero yo siempre digo... Jesucristo... Jesucristo es el... mira... ok... ese es el primero... mi espíritu guía... es Jesucristo... si no... bueno... hay... puede ser muy difícil... este... si no sabemos... a quien estamos contactando... como espíritu guía... no podemos contactar a nadie... pues porque... o sea... que sabes tú... que si puede ser... una entidad demoníaca... una entidad... que no... que no nos favorece... verdad... hay que estar muy muy... pendiente con eso... este... pero... o sea... uno... uno contacta a Jesucristo... como espíritu guía... o sea... no... no es lío... eso... mira... con... con la bendición de Dios... todo... todo funciona... agarras la... la... la sabiduría que es... verdad... y uno fluye... hay muchísima gente... allá afuera... que... ay no... que tal... que porque no es bíblico... tiene que ser demoníaco... que tal... que... mira... ya... y yo siempre les digo eso... a esos carajos... por ejemplo... un carajo... que... que se la da de... mensajero... mensajero de Dios... verdad... un... un... tipo de... ok... que se hace llamar... mensajero de Dios... pero que es lo que pasa... el hombre... o sea... el hombre... no puede salir de la Biblia... no puede salir de la Biblia... que tal... ah... y que pasa... si... si la Biblia... la editaron... de un momento... de allá... hasta ahorita... ah... que sabes... tú se lo voy a decir... si... si editan... si así sea... una sola palabra... si malinterpretan... una sola palabra... de la Biblia... que es lo que pasa... que es lo que dice eso Cristo... te estás cayendo a mojón... tú mismo... tú misma... te estás cayendo a mentiras... ok... entonces... esas son vainas... de que está en mojón... que eso que... mira... uno... uno vacila... e interpreta... con... el... el corazón abierto... con fe... con mente abierta... y eso sí... con... con... con disentimiento... que es lo que quiero decir con esto... no juzgar... este... no juzgar... no juzgar... y tomar conclusiones de las cosas... por eso es lo que mayormente hace... eh... la gente que está... este... amarrada a la carne... que está... eh... metida... en el mundo de la carne... ok... es una diferencia grande... eh... ajá... el Kundalini... número 4... Kundalini... la energía Kundalini... eh... como vengo diciendo... eh... la verdad... no es bíblica... pero... si uno sabe... lo que uno está... la... si uno sabe cómo utilizar el Kundalini... ok... el Kundalini es... hablar... por ejemplo... Kundalini es... hacer bailes... ¿verdad? bailar... cantar... eso es Kundalini... saber utilizar bien el Kundalini... energía Kundalini... pues porque... viene de uno mismo... viene de adentro... eso es lo que nos... nos fortalece... lo que nos da la... la... la ventaja... ¿verdad? eh... ante... ante ciertas cosas... ante otras personas... ante... ¿verdad? pues porque... o sea... hay gente... que es buena... eh... que tiene Kundalini para cantar... ¿verdad? hay gente que tiene Kundalini para... bailar... hay gente que tiene más Kundalini... para hacer ejercicio... entre otros... ¿verdad? cada quien tiene su... eh... tiene Kundalini para algo... pero... estamos utilizando el Kundalini... siempre... así lo quiere o no... lo crean o no... ¿ok? jeje... ahí... como que les vengo diciendo... hay gente que está... amarrado con la Biblia... dice... no... porque está... está fuera de la Biblia... es demoníaco... seguro... eso es mentira... ¿ok? no se caigan... no se caigan a mentiras... no tengan miedo... la idea es... saber... cómo utilizar estas cosas... en forma de... favorecernos... a nosotros mismos... favorecer a otros... sorprender a otros... entre otros... ok... esa es la señal número 5... la número 5... el Ouija Board... la Ouija... ok... la Ouija... ahí sí les digo... tengan mucho... mucho cuidado... ok... la Ouija... la Ouija abre puertas... abre puertas al más allá... y qué es lo que pasa... cuando estás llamando... estás llamando un espíritu... si tú estás llamando... quien sea... tienes un 50%... de llamar a un ser... que estaba en el purgatorio... a un ser querido... o... a una persona... random... ¿verdad? una persona que... al azar... también... podemos abrir puertas... al infierno... podemos invocar demonios... podemos invocar entidades... que no nos favorecen... ¿ok? como les vengo diciendo... eso son... mira... eso es parte... de la sabiduría... saber cómo... manifestar eso... saber cómo... utilizar estas herramientas... saber cómo utilizar esta... este... saber cómo utilizar estos portales... saber cómo cerrar estos portales... porque... ¿qué es lo que pasa? yo he tenido... yo he tenido... experiencias... bueno... ya he sabido... de experiencias de... por ejemplo... de primos... primas... ¿verdad? que han jugado con el Ouija... y estaban... jugando... y que jugando... ¿qué es lo que pasa? que... invocaron... invocaron a un ser... que no deje bien... y... mi prima... mi prima terminó... fue poseída... ¿ok? se pasa esa... mi prima terminó... fue poseída... que... porque están jugando la Ouija... la Paja... y... no sabían... no sabían... la seriedad... la gravedad de la situación... y... abrieron un portal... al infierno... una vainada... mira... y fue poseída... mi prima fue poseída... ¿verdad? tuvimos que llamar un exorcista y todo... para quitarle esa... ese espíritu maligno... que ella tenía... y... había cambiado de apariencia y todo... mosca... de sabiduría ante todo... pues porque... si no sabemos... si no sabemos... no tomamos... las herramientas que agarramos con seriedad... no vemos... las cosas tal cual con seriedad... uy... ahí la cuestión viene siendo... quien sale perjudicado... como... como... como sabemos... jugar a esto... vea... hey... esto es fuerte... eh... número 6... eh... proyecciones astrales... proyecciones astrales... al igual que... los espíritus guías... ¿verdad? uno... contacta... con... con seres... del más allá... eh... nosotros... cuando estamos haciendo... proyecciones astrales... ok... y alguien en la ardilla lo sabe... ok... que uno... uno sale... en cuerpo astral... ¿verdad? y uno ve... todo así... fluyendo... tal cual... y... la clave ante todo es... sin miedo... y bueno... también como les vengo diciendo... el espíritu guía... si contactas a Jesucristo... ¿verdad? Jesucristo te guía... ese es el mejor... espíritu guía... uff... se lo... se lo... se lo juro... el mejor espíritu guía... que puedes encontrar... Jesucristo... mi nombre guía... en mi mundo astral... mis proyecciones astrales... y ya para allá... para acá... eso... eso... eso cambia... a quien sea... se puede cambiar... a quien sea... dependiendo de... como se hacen estas cosas... ok... como hacemos esto... ok... hey... fuerte ahí... eso... eso no es como... no es como... soñar... un sueño... uno pasa... y tal como... de repente se acuerda... como 5 minutos y ya... pero... proyecciones astrales... eso es... poder ver... vista remota... poder hacer... eh... viajes para otros lados... este... eh... tener otros cuerpos... eso involucra... tener... coger otras formas... viajar en distintas... eh... dimensiones... conocer... eh... diferentes entidades... verdad... pero como les vengo diciendo... eh... Jesucristo es... el mejor espíritu guía... y... también con... estando con... eh... corazón abierto... eh... mente abierta... eh... con paz... con fe... este... con valentía... tranquilidad... amor... verdad... todo pasa... tranquilito... todo se pasa así... relajado... como le vengo diciendo... proyecciones astrales... eso no... eso en realidad no es para todo el mundo... para unos... puede ser... una bendición... para otros... puede ser... eh... una maldición... una vaina que... pues porque... uno... uno empieza a abrirse... por ejemplo... uno abre el tercer ojo... el tercer ojo... es la glánea o la pineal... uno ve las cosas... tal cual... también puede ver el mundo espiritual... entonces... no todo el mundo puede entender esas cosas... y aún no empieza... a evolucionar... no todo el mundo puede pensar de ti... de la misma forma... o sea... uno se pone a hablar de... eh... de los reptiles de... de... de dónde... de los reptiles de... de... bueno... de X... y dice... no... yo no estoy aquí... yo estoy aquí... porque pienso que uno es lo gnático... mmm... fuerte ahí... ahora... número 7... el yoga... o... o... meditación... hay varios tipos de meditación... hay varios tipos de meditación... hay meditaciones... la cual... la cual uno... tiene un... una... uno piensa... en la... en la palabra de Dios... por ejemplo... un rezo... uno está rezando al Padre Nuestro... por ejemplo... y lo tiene en la mente... eso es meditación... arreglando cosas... arreglando... eh... ok... es bíblico... hay otra... que... eh... hay otra meditación... que lo hacen... los hinduistas... que lo hacen... los budistas... verdad... estos... ellos... 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 forman su... verdad... su... ellos... hacen su formación... ok... y... y... se concentran... en el... en el momento de... ahorita... ahorita... se concentra uno... de adentro... ya... uno hace un... un enfoque interno... y activa lo que es la... la intuición... y... toda clase de... de... pensamientos... imágenes... aquí... allá... todo pasa... todo... viene así... y uno hace lo que... lo que deja es entrar... uno lo deja entrar... uno nada más siente... el aire... siente... eh... escucha sonidos... ve imágenes... huele a aromas... verdad... empezamos... empezamos a sentir... cosas... y uno empieza... a... 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 conectar... conexión... de eso... uno empieza a... conectar... memorias... eh... y sabiduría... de cosas... que... la verdad... no hemos visto... físicamente... verdad... pero... obviamente... hay mucho... hay... hay mensajeros... allá afuera... hay mensajeros bíblicos... allá afuera... que eso no... que tal... que porque esto no es bíblico... es demoníaco... como les vengo diciendo... damas y caballeros... eso depende... de la intención... que está detrás de ellos... ok... de... y eso viene de uno mismo... ok... pues... como viene diciendo... ok... los... 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 los hijos de Dios... la... la... el trigo de Dios... no son... no son de todo perfecto... ¿quién dijo que tienen que ser perfectos? ¿verdad? la verdad... nadie es perfecto... ¿verdad? ni el demoníaco... ni el demoníaco... allá abajo es perfecto... ni el... ni el creador allá arriba... es perfecto... ni nada... es perfecto... es que lo que... lo que hace todo perfecto... la... la... la intención... de las cosas... ¿verdad? la intención detrás de las cosas... y también... el... la forma de... la forma en que usamos las cosas... la forma en que nosotros interpretamos las cosas... la forma en que conectamos los puntos... ¿verdad? un punto al otro... siempre... siempre dicen... algo diferente... es como quien dice... ponete esto... como... esto es un... esto para mí... es un instrumento... ¿verdad? de... un instrumento... eh... para se sonar... esta nena aquí... pero... para otro... eso puede ser... por ejemplo... un... un arma para... matar insectos... eso... todo depende... de la intención que uno tenga detrás... de dicho objeto... de dicho... de dicha herramienta... de dicho aspecto... sepanse esa... ah... eh... eh... número 8... dream catchers... o... ¿cómo es? sí... eh... cachadores de sueño... qué sé yo... este... esto es mayormente que sí... eh... 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 los indios utilizan mucho eso, ¿no? ellos tienen la... la creencia de que pueden utilizar... este... pueden utilizar estas cosas pues para... para absorber los sueños malos... algo así... ¿no? pero... al mismo tiempo... dicen que... si se rompe... o... al infierno... o... como dicen... pero... ese al final es... eso depende de... de la creencia de cada quien... pues porque... o sea... eh... eso de los dream catchers... son pues de los... de los... de los indígenas, ¿no? y... y eso... entonces... este... cada... cada quien tiene su... interpretación diferente de cada cosa... y... las cosas existen es por algo... yo digo que con esos dream catchers... tienen que tener mucho cuidado... es porque... o sea... es una responsabilidad más grande la cosa... eh... y... la creencia que uno le ponga detrás de eso... eh... vamos... que te pueden volver todo supersticioso... igual que la religión... una... una religión equis... un cura... eso te pone... te pone a pensar... y... y te priva de muchas cosas... que mayormente... seguir sus sacramentos... seguir los sacramentos de... de Dios mío... de Jesucristo... seguir la palabra de Dios... o sea... la clave... con fe... esperanza... y caridad... ok... y la... y la... 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 la sabiduría... es poder... y poder... y sabiduría... los dos juntos... como uno... fuerte ahí... ya saben... eh... número 9... los cristales... 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 coño... ok... son creencias de Dios... eh... son creencias de Dios... y bueno... pero... o sea... al mismo tiempo... o sea... no es que la verdad... es que... wow... son necesarias... como la Biblia... no... igual que... bueno... igual que la Biblia... o sea... si... si malinterpretas una... una sola palabra de la Biblia... te estás mintiendo tú mismo... al igual que con los cristales... o sea... si no saben utilizarlos... estás cayendo a la Biblia... estás cayendo a la Biblia... ¿para qué lo necesitas? pero la verdad no necesitas eso... los verdaderos cristales... el verdadero cristal está en el... en la glándula de la piñal... y eso está ahí localizado entre... entre el medio... en el... entre los dos ojos... que... significa... la separación de la dualidad... y la separación de la dualidad... viene siendo... explorar... explorar otros... este... otras dimensiones... subir de dimensiones... subir de frecuencia... ok... y conocer al... al gran... Jesucristo... conocer... las bondades de Dios... ¿verdad? ver cómo se ve... el Dios mío como tal... ver cómo se ve... Jesucristo... fuerte ahí... el número 10... los rosarios... como dice... como dice... algunos... este mensajero... este mensajero con redlocks... este dicho dice... no que tal que... es... es... un material que... que no te puede llevar a la... eh... que no te puede llevar que... por ejemplo a la cárcel... que tal... eh... no puede rezar así... que tal... que parece un lunático... si está rezando con el... eh... con el... eh... con el rosario... y eso... pero qué es lo que pasa... o sea... al final... viene siendo con la intención... que uno aplica detrás de eso... con la creencia que uno aplica detrás de ese... de ese... de ese instrumento... puede ser materiales... son materiales... y eso... pero qué es lo que pasa... o sea... son materiales que uno pone... creencia... eh... en eso... ¿entiendes? ¿me entiendes? ponen creencia entre eso... al igual que... al igual que la yoga... la meditación... al igual que... eh... son materiales... pues... que tienen algo en común... le pone una creencia... detrás de eso... se le pone una intención... eso son nada más herramientas... como para uno... seguir... eh... fluyendo... para uno seguir... subiendo... para uno seguir... leveleando espiritualmente... este... el... el... el ver el sol... el ver el sol como tal... o sea... este... este... porque la gente piensa... que... que uno es el lunático... qué sé yo... ¿me entiendes? ah... pero la gente la verdad no sabe... que... el sol como tal... es... considerado el lobo de... el mismo Jehová... ¿verdad? es... el ojo... eh... eh... que... el ojo que lo ve todo... del Yahweh... ¿verdad? fuerte ahí... ¿y qué es lo que pasa? que ese... ese sol... representa... eh... energía... masculina... ¿verdad? y la tierra... representa la energía... femenina... la energía que recibe... ¿verdad? el sol... el sol... el sol... cuando uno lo ve... te nutre... la glana... la pineal... te hace... ver las cosas... más fácil... ojo... yo recomiendo... no hacer esto... no más de una vez... al... al mes... ¿verdad? porque eso... o sea... y... 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 no puedes manejar carros... con esto... si estás haciendo eso... no puedes manejar... si estás haciendo eso... no puedes manejar... bicicleta... si quieres... alguien la ardilla... lo sabe... jajaja... ok... bueno... como les vengo diciendo... este... o sea... todos esos detalles... cuando uno le pone... o sea... le pone su... eh... su... creencia... su intención... sea... sea... negativa... sea positiva... sea... magia negra... sea... magia blanca... ok... o sea... todo... lo identifica esto... todo lo identifica la sabiduría... la creencia que uno pone ante eso... lo que el corazón siente... qué es lo que piensa mi corazón de eso... qué es lo que piensa mi mente... acerca de eso... y uno lo identifica rápido... porque uno ve... uno ve a través de la... de la... de las acciones que están siendo cometidas... ¿verdad? y eso es algo que... o sea... uno presta atención... ya dice... ah... bueno... ok... ya... por ejemplo... una... una persona... eh... en la tarot... ¿verdad? te dice... te dice una mentira... te dice algo así... una mentira... como interpreta esa persona... mmm... uno lo puede... capturar... uno la captura... como si fuera una bola de tenis... jejeje... jeje... jeje... Alvi Lardy ya lo sabe... jeje... 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 ok... bueno... que... cuál es la enseñanza de hoy... bueno... o sea... todos estos... estos 10 instrumentos... estos 10 instrumentos que... precisamente... no están... en la Biblia... no son bíblicos... pero... pero... la verdad... o sea... son... dependiendo de la intención... que uno pone... detrás de ello... pues porque... ¿qué puedo decir de la Biblia? no toda religión... lee la Biblia... eh... ¿cierto o falso? aquel... los que son budistas... los que son hinduistas... eh... los que son... oye... eh... los... los Hebrews... ¿verdad? los que practican el Kabbalah... los alcamistas... los... ¿verdad? ah... ¿y ellos qué? jeje... ellos también... ellos también... siguen a Dios... pero... ¿qué es lo que pasa? Dios... puede ser llamado... de... diferentes nombres... Dios como tal... tiene 72 nombres... los judíos... los judíos... lo reconocen como Yahweh... los islámicos... lo reconocen como Allah... también dicen... y se llama Yahweh... los... los... los católicos... los que practican catolicismo... lo llaman Jehová... ¿verdad? Al igual que Que Jesucristo como tal Jesucristo Ok Se llama En catolicismo se llama Jesucristo Se llama Bueno, sí Y Los Los judíos Los llaman Joshua Joshua Mashiach O Joshua B. Yosef Así fue como José lo reconoció Su Padre Su padre físico ¿Verdad? Los islámicos lo reconocían como Como Mohammed ¿Verdad? Hay una loca, ¿no? En... ¿Cómo se llama? El práctico El práctico budismo ¿Verdad? Y él Y él allá A él allá Lo llamaban De ahí tengo Taro Yorai No hay nada loca, ¿no? De ahí tengo Taro Yorai Eso me imagino Que no lo sabía Coño La Biblia como tal No está No tiene como 18 Años De la recolección De Jesucristo Perdidos ¿No? Y también La recolección De cuando se fue Para la India ¿No? Hay nada recha, ¿no? Y mucha gente Que dice que Que murió en la cruz Es más No debería de ir No debería de ir Por ahí Pues porque No quiero quebrar La santidad De mi Señor Jesucristo Yo voy a mantener Esa santidad Pero la verdad Uff Puede ser Hasta controversial Y todo Porque la verdad Bueno O sea Te dicen una vaina Te dicen otra Uff Hasta me dan ganas De decirlo y todo Pues porque O sea Uno no vino a la tierra A A ser A estar ahí Echado por otro hombre A ser controlado Por otro hombre Por otros hombres Uno vino para acá Uno está vivo Pues por las leyes divinas Y no solo eso Uno está aquí Para Porque uno tiene La oportunidad De evolucionar Como un ser humano Eso nadie lo sabe Eso no todo el mundo lo sabe Deberían de saberlo Porque mucha gente Está despertando Hay muchísima gente Que Que ok Cuando estás llamando Al universo No estás llamando a Dios Pero que es lo que pasa Dios creó todo El universo Lo creó todo El universo Es Dios Es Dios Es el universo ¿Verdad? Dios está en todos lados Dios está en la naturaleza Dios está Dios está conectado Con todos nosotros Dios está conectado Con el Espíritu Santo ¿Verdad? ¿Verdad? Los judíos Los judíos lo reconocen Bueno Los hebreos lo reconocen como Elohim ¿Verdad? Elohim ¿Qué quiere decir eso? Dios es Dios En plural En plural Dios está en plural Dios está en plural Dios está en plural Sí 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 Nada más Tiene que explorar Ese mundo Yo no estoy aquí Lo hace que yo no estoy aquí Javilar de ella lo sabe Javilar de ella Javilar de ella Javilar de ella True seekers True seekers Ah Fuerteza cuña Fuerteza True seekers True seekers True tellers Peace bringers Messengers Allá afuera Despierten Despierten La mayoría Son dietis Diosas Dioses En amnesia Despierten Y cumplen su verdadera función Como ustedes deberían de ser Siguiendo la palabra de Dios También Siguiendo los pasos De su Padre De su Creador Dios mismo El Jehová Por eso es que siempre estamos Este Estamos Dispersos Estamos separados Bueno A los que Dios escoge Los separa Del resto El resto viene siendo Un Matrix Uno cuando despierta Uno cuando despierta De este mundo De carne Uno deja de ser Materialista Uno empieza A de verdad A seguir la palabra De Dios A seguir la voluntad De Dios Ok No solamente vamos a ser atacados Por demonios De cual no hay que preocuparse Tampoco pues porque eso es parte De la evolución De uno De uno mismo Como ser humano Esa es parte de tu evolución Como ser humano Como ser humano Hombres Mujeres Allá afuera Despierten Son dioses Diosas Ok En amnesia Reyes Y reinas En amnesia Despierten Hagan su función Como ser humano Despierten Empiecen a evolucionar Empiecen a crecer Empiecen a rescatar Otras almas De este mundo Despierten A otros Despierten Yo no me refiero a Tomarse un café Despertar No Tener estos dos ojos abiertos No Despierten De abrir este ojo Abren el tercer ojo Y sin miedo Sin miedo Las promesas De Jesucristo Están ahí Las promesas De Joshua Amashia Están ahí True seekers Alvin la reina Está ahí Está ahí Sorriendo Diciendo Coño Ese sabe Que es lo que pasa Ese está clarísimo Lo que yo estoy diciendo Coño True seekers True seekers Aquí hay otra también Que Este Aquí hay post De uno que también Está despertando Elon Musk Elon Musk No es que Tenga el tercer ojo Abierto Pues porque Ok Ella tiene Muchísima plata Él está Atado del mundo De la carne Pero Al mismo tiempo Él está avanzando Por la tecnología Él Él cree en Dios Él cree en Jesucristo Ok Y él es pro-humano Él es gente Papá Él es gente ¿Eh? Es eso O unos tweets Hace poco Que Refiere De muchísimas cosas Por ejemplo El Matrix Él dijo una vaina Que dice What if I told you The only way To escape the Matrix Is to Unlearn Everything That you have Been taught And Rebuild Your entire Belief system Based on Critical Thought And analysis Ey ¿Qué es lo que quiero decir Con eso? Que o sea Que Si yo te dije Que Para escapar El Matrix Esto es el Matrix Esto aquí ahorita Esto ahorita Están viviendo Es el Matrix Papá True Seekers Es Tú La vaina es Dejar de Dejar de creer En lo que antes creíamos En lo que hemos sido Enseñados En las escuelas En lo que hemos sido Enseñados En la iglesia En lo que hemos sido Enseñados En la universidad En lo que hemos sido Enseñados Por la mayoría De nuestros padres Gracias a Dios Mis padres Fueron espirituales Haciéndose tal cual Hippie Así tal cual Mira Estaban ahí Bien Uno puede enseñar Uno puede enseñar Que digo Uno está ahí Con enseñarse A nuestro padre Y yo gracias a Dios Mi padre Se lo agradezco Todos los días Desde que yo me di cuenta Y desperté Coño Mira Mi papá Mi papá Coño Pero ok ¿Qué es lo que pasa? Este La idea es Basar Las creencias En Pensamiento crítico Y análisis Ok Hay que analizar Todo Hay que analizar Porque ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo Uno se está comiendo Una pizza Ok Una slice de pizza Y Uno se da cuenta Ok De que la pizza Tal cual Representa el símbolo El símbolo De De sexo El símbolo De 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 Un útero De una mujer femenina Un útero femenino Bueno Obviamente Un útero Femenino Representa la sexualidad Es lo que quiero decir La promiscuidad ¿Sabías esa vaina? ¿No? Y si Y si uno Hace esto Esto la verdad es Es el Es el triple seis Es invertido Porque Se supone que el verdadero Símbolo está aquí atrás Uno lo hace con esta mano Tal tal Ay Ay papá ¿Verdad? El cual es entendible Si hay mucha gente Tú estás meditando Y tienes el dedo así No, no No lo hagas así Junta los dedos ¿Verdad? Pam, pam Esto Representa como una Una seis Un número seis invertido Hace así Pam Así se medita Y la otra mano igual Pam Pam, pam ¿Verdad? Ahí no estás formando Ningún triple seis Con los dedos juntos Pero El símbolo El símbolo tal cual Cuando dices Ok Ya, ya, es fino Ey En realidad No lo puedes hacer así Ya es considerado Un símbolo Demoníaco O sea, obviamente Eso es Eso está así Oculto En vista simple Pero que es lo que pasa Eso es maligno Y hay que saber De esas cosas Hay que estar Consciente De eso ¿Me entiendes? Ok Otra cosa Ahí Otra Ay, Dios mío Este Este otro Tweet Que lanza El gran Elon Musk Eh Que viene diciendo Eh It's dangerous To believe Anything blindly El otro Dice Coño The science is Settle You are racist Ay, Dios mío O sea Eso es lo que pasa Con la gente woke De hoy en día ¿Verdad? Que Tiene Intenciones de Utilizar Tácticas De 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 ofensa Pues Pues como para Siempre decir Que hoy Tienen la razón X La cual Este Es errónea Es inmadura La actitud De De un niño De hoy en día Pero Y ve Inclusive Los niños De hoy en día Tienen mejor actitud Se pueden moldear Se pueden moldear Mejor Esta gente Creciendo Siendo Inmaduros Y se Ahí quedan Peor que Peor que una persona Que no quiere escuchar Pero Peor que una persona Que no quiera ver Peligroso es Tener una persona Que se basa Nada más En una sola cosa Sacarle la conclusión Y listo Y nada más Ver la parte de afuera La parte de afuera De las cosas Como un Regalo de navidad Que se pone A ver así Que En realidad Ok La La Eh ¿Cómo se llama eso? Los días feriados Los días feriados Son mayormente Eh Son Son Vinculados Con la Astrología La cual Muchísima gente Este Toma Eh La ventaja De De mezclar Este Eh Mezclar A Mezclar A Jesucristo De la forma errónea ¿Verdad? Y aprovecharse Aprovecharse De 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 esos días feriados Pues para controlar La humanidad Para controlar La La civilización Pendiente con eso Seguir a Dios Ante todas las cosas Que porque te digan Que 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 Jesucristo Creó Esa Eh Los Los días feriados Que tienen que ver Con Jesucristo Esa mentira Entonces Eh Celebraciones Peganas Eh Lo pueden Investigar Eh En Lo En el Judaísmo Lo pueden Investigar Lo que es En Eh En El Hebrew ¿Verdad? La Biblia es Hebrew De todos De todos Están ahí Ok Eh 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 Aquí hay Aquí hay Otra Otro tweet Eh Agresivo Agresivo De Elon Musk Este Pues Que quiere decir Mira Pues ve A esta Persona Que está Eh Corrompida Por la Cultura Woke Por la Por la Eh Los medios Sociales Por CNN Eh Tienen Este Inyectadores De Ustedes Saben Que Encima Eh Dándose A sí Mismo La La Marca Del Que Talco El Triple Este Eh Y Con Marcas Que Sí De Eh De Transgender Eh Vaginas De Transsexual Este De Comunismo Eh CNN Black Lives Matter Jajajaja Que Horror Este Y Y Entre Otros Con La Bandera Gay Que Según Ellos Este Ellos Actualizan Eh A Cada Seis Horas Actualizan Cada Seis Horas Como Para Metere Incluir Una Cosa Más Equil Incluir Esto Equil Este Me sorprende Que hayan Sacado Los Colores De Ucrania Pues Si Le Dejan Los Colores De Ucrania O O Obviamente Ucrania Eh No Le Gusta Lo Que Es La Parte De De La Homosexualidad El 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 Transexual No Le Gusta Nada De Eso Me sorprende Que no Habrían Incluido Ahí Y Le Dice Esta Persona Le Dice A Otra Persona Le Dice A Otra Persona Que Es Normal Que Tranquila Que Está Peleando Por Por La La Libertad De América Le Dice Coño Te Lavaron El Cerebro Ey El Otro Dice Verdad Si Así Una Así Entonces Esas son las diferencias Son grandes Grandes Esta es una persona Que De verdad Le Lavaron El Cerebro Con Con Esa cultura Woke Que es más Enfermiza Horrible Dios Salva A nuestros Hijos Fuerte Ey Este Y bueno Si como les vengo Diciendo True Seekers True Seekers Ay Yo ya Terminé Ahí Terminé De Predicar Espero Que Espero Seguir Viendo Más Gente Despierta Más Gente Peleando Por La Libertad Por Su Libertad Al Igual Que Yo Estoy Peleando Por Tu Libertad Para Que Tu Sepas Que En Realidad Eres Verdad Este Y Oye Le Pueden Dar Un Like All Abajo Me Pueden Pasar Un Comentario De Cualquier Cosa Que Osea Me Pueden Pasar Preguntas Osea Oye Como Hacer Para Por Ejemplo Hacer Dinero Puedes Invocar Dinero Y Como Este Interpretar La Palabra De Dios Verdad Como Encontrar Tu Alma Gemela Encontrar Tu Flama Gemela El Cómo Defenderse De Los Demonios Verdad Cómo Defendernos De De Nuestros Demonios Y Cómo Defendernos De Los Demonios De Los Demás Porque ¿Qué Lo Que Pasa? Mucha Gente Mucha Muchísima Gente Viene Siendo Poseída Hay Hay Mucha Gente Que Poseída Por El Demonio O Por Demonios Y Te Atacan Te Atacan Y Sin Sin Ello Saber Muchísima Gente Se Convierte En El Cuerpo Del Deshonor Sin Saber Mucho Mucho Cuidado Con Eso Ok Yo Estoy Aquí Haciendo Sacramentos Pidiendo Perdón Por Mis Pecados Este Que le vengo Diciendo Yo Este Este Saquito Esa Esta lista De Saquito Aunque Ustedes No Lo Crean Todo El Mundo En Saddam Y Gomorra Se Lo Puso ¿Verdad? Pues Yo Creo Que Fue Uno De Los Apóstoles De Jesucristo Fue Para Allá O Yo creo Fue Un Ángel Algo Así Un Ángel Poderoso Se Fue Para Allá Y Habló Con Habló Con Los Reyes De Saddam Y Gomorra Dicen No Ustedes Necesitan De Perdonar Pedir Perdón Por Sus Pecados Toditos Desde El Rey Hasta El Más Pobre ¿Verdad? Al Velardilla Lo Sabe Toditos Se pusieron Una Ropa Una Túnica De la tela De saco Para Pedir Para pedir La El perdón Por los pecados Hicieron Ayuna Este Hicieron Retención Del semen Dejaron Dejaron El vicio ¿Verdad? Dejaron De matarse Uno a Los Otros ¿Ok? Dejaron La codicia Ante las Cosas Empezaron A hacer La Caridad ¿Verdad? ¿Verdad? Empezan A darse Esperanza Caridad Amor ¿Verdad? Fuerte Fuerte Y después Después De un Tiempo Ahí se Coño Dios Ok Dios Mismo Ve Esa Cosa Dios Mismo Manda Los Observadores Ángeles Observadores Y Ellos Hacen Este Ellos Nos Observan Y Dicen Lo Que Sea Dios Porque Que Lo Que Pasa El Ojo Que Lo Ve Todo En Algún Momento Se Cierra ¿No? Pero De Igual Forma Dios Tiene Ojos En Todos Lados Y Alguien La Día Lo Sabe Ok Hay True Seekers True Seekers Bueno Ya yo Di Mi Testimonio El Gospel De hoy Este Y Continúo Rezando Por Ustedes Perdonen Perdonen Arrepiéndense Por sus pecados Empiezan a seguir El camino De Dios No solamente Escuchen De la palabra De Dios Pues porque O sea Si no hacen Nada Con respecto A eso Te estás Mintiendo Tú Mismo Te estás Mintiendo Fuerte Y Bueno Se pase Esa Ok Uff Yo que Yo que Como Una sola vez Al día Yo hago Mis ayunas Arrepintiéndome En mis pecados Todo eso ¿Verdad? Y La magia Que incrementa Con eso La magia Blanca Como 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 Yo me lleno De luz En mi En mi En mi En mi experiencia Yo les puedo hablar De los beneficios De cualquier momento En cualquier otro día Este Pero Yo puedo hablar De eso Con gente Que tengan El corazón abierto Que tengan Que tengan fe En las cosas Que digo El creyente Pues porque O sea No está bien Tener un poco De curiosidad No saber Cosas Querer saber De detalles Yo no tengo Yo no tengo Ningún Este Ningún problema Hablar de eso Y bueno Hagan su Análisis crítico También Ante todo Bueno Espero les haya gustado Tenga Buenas noches Mañana es el fin De año Como quien dice Hablame Paz Uyense Uy S Uyense ¿Use Uyense Uyense Uyense